¡Yeah! Carlita siempre se quiso tomar Esas pastillas que le da su mamá Todo su cuerpo se pone feliz Cuando la manda el doctor a lo mire Ni duerme en sus sueños Ni duerme en su voz Ni duerme en sus miedos Ni duerme en la televisión Ni duerme en la televisión Carlita siempre se quiso sentir Como si fuera una niña normal Por eso ahora se pone feliz Con su uniforme y su credencial Ni duerme en sus sueños Ni duerme en su voz Ni duerme en su cielo El nac y el visto El nac es listo El nac es listo El nac es省 Calo, ac coloca porque he citado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!